Alberto Ortiz presentó una declaración por escrito. ¿La imputación que pesa sobre el ex intendente cuál es? La de ser partícipe necesario en un fraude en contra de la administración pública en cuatro hechos. Esa es técnicamente la imputación que se ha contestado hoy. ¿Y en el escrito él hace mención de la imputación? ¿Rechaza las medidas del juez Isidoro Cruz? Sí, en el escrito se hace el rechazo de la imputación porque se considera que no es apropiada, que no está bien y al mismo tiempo se da cuenta de que se ha presentado en la justicia federal una inhibitoria, una cuestión de competencia por vía de inhibitoria, por lo que se considera que el juez Cruz no es competente o la justicia provincial no es competente para intervenir en esta causa. ¿Esta inhibición se debe a lo que ya había denunciado la dirigente social Milagro Sala hace días atrás cuando se presentó a declarar? No, esto tiene que ver con reglas de competencia respecto de si interviene la justicia provincial o interviene la justicia federal en la investigación de un caso. Entiende esta defensa que la justicia provincial es incompetente porque en esta causa se encuentran involucrados funcionarios nacionales, así como también los dineros tenían origen en el Estado Nacional. Independientemente del escrito que se ha presentado hoy y de este planteo de competencia, el Intendente Ortiz ha brindado amplias explicaciones por escrito, pero ha brindado amplias explicaciones de cómo fue la metodología y cuál fue su participación en los hechos que se investigan. Al mismo tiempo ha ofrecido prueba y en cualquier momento que lo consideremos oportuno va a volver a declarar, va a responder todas las preguntas que se le hagan cuando consideremos que sea oportuno y una vez que tenga confirmada la cuestión de competencia el juez Cruz. Gracias.